Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Hacia dónde van los créditos bancarios? El país atraviesa por un periodo de alto desempleo, bajas tasas de interés, alivios en los bancos y dificultades de muchos colombianos para pagar sus préstamos. Analizaremos este panorama con dos expertos del sistema financiero. Señales positivas en la actividad inmobiliaria. Fedelon Haas revela que en el segundo trimestre de este año arrojó cifras positivas en el crecimiento de este sector. El presidente del gremio, Daniel Vázquez, estará en Signo Pesos para contarnos los avances y las dificultades. Movimientos en el Cerrejón. Uno de sus accionistas, la multinacional BHP, busca salir de su participación en el proyecto minero más grande de Colombia. En la movida empresarial con Juan Fernández, les explicaremos todo lo relacionado con este negocio. Y comenzamos esta emisión hablando de la coyuntura especial por la que atraviesa el país en este momento, ya que la pandemia ha provocado que el desempleo se dispare, que muchos colombianos, por ejemplo, tengan que ver disminuidos sus salarios y que el gobierno y los bancos tengan que salir a anunciar alivios para muchos deudores. ¿Cuál es entonces el panorama para el segundo semestre, ahora que está tomando fuerza un poco la reactivación económica? Para eso, saludo para hablar de este tema al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Aso Bancaria. Doctor Vera, bienvenido a Signo Pesos nuevamente. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Doctor Vera, arrancó la pandemia y el gobierno nacional y ustedes los bancos anunciaron como una primera etapa de alivios a los deudores que prácticamente culminó en el mes de julio, después arranca una segunda etapa. Pero quiero preguntarles básicamente por esa primera etapa, ¿cuánta gente se acogió, recibió estos beneficios y cuántos créditos más o menos quedaron en el congelador? Claro que sí, Víctor. A corte 31 de julio, que fue la vigencia que dejaron las circulares 7 y 14 a la superfinanciera, se dieron periodos de gracia o prórrogas a 11.8 millones de personas, que representan más o menos 16.7, 16.8 millones de créditos, y todo eso equivale más o menos a 225 billones de pesos, que es grosso modo 21% del PIB, el 42% del total de la cartera del sistema financiero. Es decir, un poco más del 40% de todas las deudas de los colombianos y de las empresas estuvieron en periodos de gracia? Sí, señor. Sí, señor. Si uno hace las desagregaciones, incluso se encuentra que la cartera de vivienda fue casi el 64% de lo que estuvo en periodos de gracia, en consumo fue más o menos el 52%, en microcrédito, que es para las microempresas, fue 47%, y en crédito comercial, que es para las pymes y las grandes empresas, fue el que menos periodo de gracia, digamos, el menos porcentaje de gracia, que fue más o menos el 31%. Doctor Vera, pero bueno, ahí hubo gente de todo, gente muy necesitada, que necesitaba esos alivios, digamos, que les congelaran por un tiempo sus créditos, pero personas que tal vez no los necesitaban, sino que por tecnológicamente y por facilidades, pues terminaron, digamos, siendo beneficiadas. A partir del primero de agosto, ¿a quiénes se les descongelan los créditos y a quiénes no? Mire, lo que pasa es que la circular 7 y 14, que permitieron los periodos de gracia que se dieron en la primera etapa, decía que hasta el 31 de julio se podían otorgar periodos de gracia, eso significa que esos periodos de gracia se pueden estar venciendo en junio, julio, agosto, septiembre, incluso octubre, a los bancos te dieron periodos de gracia casi de seis meses, y como tú dices, se dieron de forma generalizada, porque lo que se quería era que durante la pandemia, durante la emergencia, hubiera un alivio en materia de flujo de caja. Lo que vimos, lo que se ve después de el 31 de julio, lo que se vio posteriormente a la expedición de las circulares 7 y 14, es que esto iba a durar mucho más tiempo, y entonces la superfinanciera expidió una nueva circular, que es la circular 22, que básicamente lo que dice es, ahora vamos a buscar una solución estructural para cada uno de los deudores que tiene el sistema financiero, vamos a dividirlos en tres, los que no tuvieron ninguna afectación, que van a tener que seguir pagando exactamente lo mismo que vean, que pagaban en el pasado, los que tuvieron una afectación parcial, a los que tenemos que darle una solución que puede ser una reducción en la cuota, es decir, por ejemplo, si yo me ganaba dos millones de pesos y ahora me voy a ganar millón trescientos o millón cuatrocientos, y yo pagaba trescientos mil o cuatrocientos mil pesos, pues seguramente voy a tener que tener un alivio y pagar seguramente doscientos mil pesos, ciento cincuenta mil pesos, y eso va a implicar una extensión del plazo de la deuda que tengo, y un tercer grupo, que es el grupo de los más afectados, las empresas y personas que tuvieron una afectación total de sus ingresos y que no van a tener una reactivación pronta, a esos voy a tener que reducir la cuota y seguramente darles periodos de gracia adicionales a los que ya los he dado hasta el momento. Pero entonces, eso es muy importante, doctor Vera, porque prácticamente la primera etapa, como la acabamos de separar, fue prácticamente para todo el mundo, y en la segunda etapa, sí, ¿cada quien debe hablar con su banco? El banco debería contactar a cada persona o debería enviarle una comunicación o debería dejar claro en las páginas web o en las sucursales o en cualquier canal o por vía correo electrónico o vía incluso chat, cualquier canal de comunicación que tenga, dejar claro cuáles son las tres segmentaciones y debería seguramente definir, decirle a cada persona en qué segmento está y dependiendo de eso, pues qué situación le corresponde, si todo queda igual, que ya las personas que han venido pagando, pues simplemente tienen que seguir pagando, no hay que hacerles muchos, darles muchos avisos, es más bien para el segundo grupo y el tercer grupo, que es hay que decirles qué tipo de alivio se les puede dar, dada su afectación parcial o su afectación total de los ingresos. Al que le baja la cuota de aquí en adelante, ¿se le extiende el plazo, la duración del crédito? Pues digamos, como el alivio no significa condonar intereses ni condonar deudas, sino simplemente reducir la cuota para que haya más flujo de caja, para que la persona pueda seguir pagando estructuralmente, pues seguramente una reducción en la cuota debería implicar para que no haya incremento en tasas de interés, para que no haya capitalización de intereses, que son todas las cosas que prohíbe taxativamente la suprimencia financiera, que se tenga que ampliar un poco el plazo de ese crédito. Doctor Vera, una pregunta final, porque he hablado con muchos deudores y me comentan, y también lo veo uno en redes sociales, que los bancos empezaron ya a llamar a toda la gente para que se pongan al día. El mensaje es ese, ¿no? Si todavía está afectado por la pandemia, ¿permanecen los alivios? Sí, si todavía está afectado por la pandemia, permanecen los alivios. Lo que pasa es que ya, como tú muy bien mencionaste, ya no estamos en etapa de alivio generalizado para todo el mundo, sino que vamos a buscar una solución estructural. Es decir, la persona tiene que empezar a definir con ayuda del banco cómo va a pagar su deuda. Si lo que tiene que hacerse es pagar una cuota más baja porque tienen menores ingresos, o si lo que tiene que es básicamente esperar un tiempo más, otro periodo de gracia, y ya cuando se reactive sí empezar a mirar cómo paga. Pero el mensaje es, se mantienen los alivios, pero buscando una solución estructural a cada persona para que vayamos volviendo a la nueva normalidad del pago de créditos. Doctor Vera, muchas gracias. Yo creo que era muy importante esta explicación, porque como dice usted, son millones los colombianos que se acogieron a estos beneficios y que muy seguramente seguirán necesitando estos alivios. Que tenga una feliz noche y gracias por estar nuevamente aquí en Signo Pesos. Víctor, muchas gracias a ustedes. Seguimos hablando de este tema para ver más detalles de toda esta situación. Ahora saludo al doctor Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Olarte, escuchaba usted nuestro diálogo con el doctor Vera, quería preguntarle a él mucho sobre el tema del consumidor, pero miremos el comportamiento de la cartera crediticia, el crédito que es tan importante para el país en términos macroeconómicos. ¿Ha habido mucho deterioro? ¿Cómo se ha comportado la cartera crediticia durante este periodo? Pues, Víctor, debido a los alivios que hemos tenido, como bien lo explicaba el doctor Vera, la verdad no tenemos un recrudecimiento, un aumento importante de la cartera vencida aún. ¿Por qué? Porque la gente que se acogió los alivios, que ya vimos que era el 22 o 23 por ciento del PIB, todavía no ha tenido que pagar o no ha tenido la necesidad de refinanciar sus créditos. Entonces, todavía no hemos visto ningún tipo de deterioro más del normal que se tiene en la economía durante la pandemia. Cuando se comiencen a vencer los alivios y cuando la gente comience a refinanciar sus créditos o simplemente porque no tiene ingreso disponible para pagar, comienza a dejar de pagar sus alivios, ahí es donde vamos a comenzar a ver deterioro de la cartera. Por ahora, no se ha visto un deterioro importante de ella. Cuando hablamos de deterioro de la cartera es cuando la gente empieza a colgarse, ¿no? Y las empresas también. ¿Ustedes tienen algún pronóstico sobre ese deterioro? Porque, mire, el desempleo en máximos históricos, la caída de la economía también histórica. Y como que vemos cifras recientes del comercio, del consumo de energía, de ventas de vehículos, como que la economía todavía no arranca muy bien. ¿Eso qué efectos tendrá sobre el comportamiento del crédito? Pues, usted bien lo dice, todo va a depender de la reactivación de la economía. Nosotros en Scotiabank o Patria lo que tenemos es que la economía puede caer cerca de un 7.5% este año. Ya vimos que en el segundo trimestre cayó 15.7%. Lo que significa es que mucha gente perdió su empleo, mucha gente perdió su ingreso. Y seguramente esa gente o va a dejar de pedir créditos, o se va a trazar en ellos, o los va a reestructurar. Como lo hacemos nosotros en este momento, son escenarios en general. Y los escenarios dependen de la velocidad de la reactivación de la economía. Si la velocidad de la reactivación es, digamos, como la diría el gobierno, nosotros vemos un deterioro de la cartera. En este momento está alrededor del 5 o 6%. Vemos un deterioro de la cartera de tranquilamente al 10% del total de la cartera, que es algo muy manejable. Sin embargo, si nos demoramos mucho más en reactivar la economía, seguramente la cartera vencida puede llegar a ser 20% del total de la cartera, lo cual es parecido a lo que tuvimos, si usted se acuerda, por allá en 1999, en la última crisis hipotecaria que tuvimos. Eso comenzaría a ser un poco más complicado y comenzaría a, de alguna manera, como se dice, digamos, en el argot popular, quemar provisiones. Nos tendríamos que coger las provisiones de esos créditos que tenemos y enjugar o utilizar ese dinero para simplemente no afectar el balance de alguna manera del sistema financiero. Por eso es muy importante que los alivios sean para la gente que lo necesita. Los que podemos pagar debemos seguir pagando porque si no le estamos quitando el beneficio a otras personas que sí lo necesitan porque los bancos tienen provisiones finitas, digamos, tienen provisiones hasta un punto. Si no los dejamos actuar como debe ser, que es justamente a ese 24% de desempleo urbano que tenemos, pues se puede dejar mucha gente sin poder ayudar como tenemos que hacer la función social en el sistema financiero. Pero en el peor de los casos, vemos una cartera subiendo tranquilamente al 20-22% hacia finales de año. Doctor Olarte, cuando uno mira los balances de los bancos, digamos, la plata que le prestan a gran cantidad de deudores, ya sea a las empresas o a las personas naturales, es plata también de otros clientes que están ahorrando ahí sus recursos, lo que llamamos los depósitos. Hay gente que tiene cuentas de ahorro, gente que tiene CDTs, etcétera. Entonces, es la plata del público la que está aquí y la que está acá. Si se cuelgan muchísimo los de aquí, los deudores, ¿usted cree que estarían en riesgo los recursos de este otro lado de la ecuación? No, en este momento no. Por fortuna, como nos ha mostrado la superintendencia financiera, la Asociación Bancaria de Colombia y el Banco de la República, lo que sucede con el sistema financiero en Colombia es que es un sistema financiero bastante sano que tiene las suficientes provisiones, como hablábamos antes. Esas provisiones son esa parte de la economía, esa parte del balance, perdón, que guardamos por si algo malo sucede, por si no nos pagan los créditos, precisamente porque tenemos que devolverle a nuestro primer cliente, que son nuestros ahorradores, que es más del 90% de nuestros depósitos, de nuestros pasivos, de nuestro balance. Lo que tenemos son esas provisiones, de tal manera que si dejan de pagar por este lado, por el lado activo, los deudores, lo que hacemos es coger esas provisiones y utilizarlas para poder devolver a los ahorradores su plata. Definitivamente en este momento el sistema financiero es lo suficientemente fuerte para asegurar el ahorro de los colombianos. Ahora, si esto se prolonga durante muchísimo tiempo, digamos que el próximo año no podamos salir de la crisis, pues tenemos que comenzar a ver cómo está el balance de los bancos. Sin embargo, por ahora definitivamente hay plata y por eso el llamado es para que el que pueda pague y el que no pueda se alivie definitivamente. Pero ojo, porque es que estamos jugando con el ahorro de los colombianos y pues de todas maneras el dinero es finito, el dinero de los bancos es finito. En este momento es bastante grande. La verdad es que el cubrimiento de la cartera es casi del 100%. Sin embargo, si dejan de pagar y dejan de pagar esas provisiones, se van a acabar y llegará un momento en que podemos tener problemas. Por eso es el llamado a que los que podamos pagar tenemos que seguir pagando para que el alivio le llegue a la gente que realmente necesita. Doctor Olarte, quisiera terminar con una última pregunta, más que una pregunta, como una recomendación, porque sé que hay gente que se mueve muy bien con sus créditos en estos periodos de crisis. Por ejemplo, el Banco de la República ha venido bajando sus tasas de interés de referencia, lo que seguramente se traducirá en algún momento en mayores disminuciones en las tasas de interés de ustedes los bancos. El que tiene deudas adquiridas antiguas con una tasa de interés alta, ¿es momento de hacer operaciones de compra de cartera para recibir una tasa de interés más baja o las tasas podrían caer aún más y esperarnos tal vez unos meses para hacer esas operaciones de compra de cartera? No, yo creo que la transmisión de tasas de interés de la bajada del Banco de la República al 2.25% se ha transmitido de manera importante al sistema bancario. Ya estamos en ese momento y pienso que si yo quisiera, digamos, refinanciar mi deuda para pasarla a una tasa de interés un poco menor y un banco me ofrece comprar la cartera para bajármela, es un momento bien importante porque más allá del 2% que baje la tasa de interés del Banco de la República, nosotros en Scotiabank o el Patria no creemos que suceda por lo menos por ahora. Entonces, en este momento, en este próximo mes, yo creo que las tasas de interés ya han venido cayendo, bajarán un poco más, pero la verdad es que esa ingeniería financiera de la que usted habla puede ser en este momento buena idea. Buena oportunidad entonces para compra o venta de cartera. Doctor Orlarte, muchas gracias por sus opiniones y por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muchas gracias por la invitación. Muy interesantes, como siempre, todos estos temas relacionados con los créditos de los colombianos. Continuamos en Signo Pesos. A pesar de la crisis que viven la mayoría de los sectores de la economía, el inmobiliario aparentemente a este sector no le ha ido tan mal, al contrario, tuvo un crecimiento positivo en los últimos tres meses, de acuerdo con los datos del PIB revelados por el DANE. Doctor Daniel Vázquez, presidente de Fedelonjas, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, buenas noches para usted y para toda la audiencia del Canal Caracol. Cuando uno mira las cifras del PIB, ve el sector comercio por el piso, la manufactura por el piso, cifras históricas, el turismo, bueno, en fin. Pero cuando uno los mira a ustedes, es como si no hubiera habido crisis, ¿o qué fue lo que pasó con el sector inmobiliario? Pues fíjese que las cifras publicadas por el DANE en relación con el PIB son unas cifras bastante alentadoras dentro de la crisis tan fuerte que ha vivido todo el país y el mundo entero. Entonces no podemos dejar de manifestar que es un buen resultado sin duda, pero es que fíjese que el sector de actividades inmobiliarias se ha caracterizado por su resiliencia. Si usted mira los resultados de crecimiento del PIB desde prácticamente el 2008, cuando fue la crisis de Estados Unidos que afectó a todo el mundo y a Colombia, la crisis del 2014 a 2016, y esta crisis del sector inmobiliario ha mantenido un crecimiento constante y positivo. Esta vez, con los datos del DANE, es un crecimiento del 2% frente al mismo trimestre del año anterior, luego es alentador frente a los demás sectores, pero claramente muestra el impacto de la pandemia también en este sector. Pero muchos no entienden cuando salen a los centros comerciales o salen a cuadras muy comerciales en las ciudades del país y ven negocios cerrados, miles de empresas quebradas, locales abandonados. ¿Cómo les fue bien en ese contexto? Claro, es que fíjese que cuando uno mira el sector de actividades inmobiliarias y ya desagrega, por ejemplo, en el tema del arrendamiento, el arrendamiento de vivienda en Colombia, porque el de comercio es el que usted menciona, si hablamos del arrendamiento de vivienda en Colombia, en los últimos años, según las encuestas de calidad de vida, han mostrado un crecimiento de los arrendatarios en Colombia, de los hogares que viven en arriendo. La última encuesta nos mostró 5.700.000 hogares que viven en arrendamiento, cuando en la anterior 2018 eran 5.300.000. Entonces, el arrendamiento de vivienda el año pasado movió 26.3 billones de pesos de la economía colombiana. Luego, esa amortiguación del golpe se da en buena medida por el tema de las actividades inmobiliarias asociadas con el arrendamiento de las viviendas, que en medio de la pandemia, desde el 17 de marzo, el mensaje fue los colombianos que puedan pagar sigan haciéndolo, los que no busquen acuerdos, porque ustedes lo saben, salió la reglamentación del gobierno también en ese sentido para el sector de arrendamientos no hubo alivios formales, sino unas reglas de juego basadas en esa solidaridad y los colombianos respondieron. Entonces, ¿quién más soportó la economía en este sector de actividades inmobiliarias fue el sector de arrendamientos, la enorme generosidad y solidaridad de los colombianos, sobre todo en arrendamientos de vivienda, pero obviamente el impacto en el tema del comercio fue inmenso. Lo ve uno, no lo podemos negar, en comercio o en inmuebles no residenciales que continúa presentándose actualmente, sobre todo por lo que continúan estas medidas de aislamiento en todas las ciudades, los toques de queda, en fin, que es lo que hacen que esa dinámica del lado del sector del comercio y de otras actividades no esté tan buena como en el caso del tema de la vivienda. Entonces, se soporta ese en el tema fundamentalmente de esa cantidad de hogares colombianos que viven en la red también. ¿Y a qué tipo de acuerdos llegaron durante la pandemia? Los colombianos, que usted dice que fueron solidarios, no sé, perdonaron varios meses de arriendo. ¿Cómo solucionaron sus conflictos respecto a los arriendos? Porque de este tema se habló bastante. Sí, mire, fue un tema extremadamente complejo porque hablo por el caso de los inmobiliarios que intermedian en los contratos de arrendamiento y específicamente los afiliados a Fede Lonjas. Fue una enorme tarea porque si usted habla con los bancos, los bancos tienen ese conocimiento desde hace muchos años de la negociación, de todo eso, pero los inmobiliarios nunca enfrentaron una crisis de este tamaño y por eso la tarea fue enorme, fue un doble esfuerzo y eso fue un esfuerzo día a día de enviar el mensaje de que hay que buscar arreglos. Entonces, ¿arreglos en qué sentido? Claro, principalmente una reducción en el valor de los cánones de arrendamiento dependiendo de también la situación de los propietarios porque siempre el mensaje fue, y yo creo que Colombia lo entendió, es que aquí hay una doble fragilidad, no solo son los arrendatarios sino los propietarios de esas cifras del DANE que nadie conocía mostraban que el 85% de los propietarios de inmuebles arrendados en Colombia son estratos o nivel socioeconómico uno, dos y tres, eso Colombia no lo tenía presente, creían que eran los de mayores recursos los dueños de los propietarios, entonces fue una tarea titánica, pero evidentemente fue una tarea que se basó en día a día concientizar, manejar, sobre todo en reducciones en los cánones, que es lo que está generando ahorita un ajuste en los precios de los cánones de arrendamiento para efectos de todo el mercado que se va a ver en este siguiente semestre. Doctor Vázquez, una última pregunta, ojalá muy rápida si nos puede ayudar, cuando hay crisis históricas como estas, pues dicen que todo baja de precio, ¿los precios de los arriendos han caído mucho y los precios de las viviendas? Mire que en precios, hay que analizarlo desde dos puntos de vista, lo que es precios de las viviendas, la comercialización, empieza a partir de mayo y junio la reactivación de las actividades inmobiliarias y por ahora vemos una cierta estabilidad en los precios de compra y venta, digamos, en el caso de la nueva con los anuncios del gobierno nacional de subsidios, hay una gran expectativa, pero hay inestabilidad porque los ajustes de precios venían de tiempo atrás, en los cánones de arrendamiento se ha sido más marcada un poco los ajustes producto de esa solidaridad de los colombianos y de que entonces en el resto del semestre empiece a haber una nueva dinámica en vivienda de ajustes asociada a lo que vimos en la pandemia, entonces sí se están presentando ajustes, pero no como en la crisis del año 99 donde fue un desplome de precios de los inmuebles tanto para compra como para riendo, esa crisis fue distinta, no había liquidez, ahorita los bancos tienen liquidez, ya están empezando a abrir sus líneas de crédito y eso todo irriga al sector y que el sector mantenga alguna liquidez, entonces hay que hacer un llamado optimista dentro de esta crisis que obviamente nos golpeó a todos muy duro, el sector también se está reactivando más que todavía continuamos en aislamientos en muchas ciudades del país. Doctor Vázquez, buena noche, muchas gracias por habernos acompañado. Víctor, buena noche a usted, un saludo para toda la audiencia. Y llega a esta hora la movida empresarial con Juan Fernández, Juan, buenas noches, ¿de qué nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches, hoy voy a hablarle de carbón y del cerrejón, la principal mina del mineral de Colombia y hay una serie de temas que están determinando su negocio. Para empezar, ya es un hecho que uno de sus tres dueños, el grupo BHP, está listo para salir de las operaciones de carbón. La razón, y lo dice la compañía, el mundo está cambiando rápidamente con la descarbonización, si así le puede llamar, de las fuentes de energía, el crecimiento de la población y el impulso de niveles de vida más altos en el mundo en desarrollo. ¿Hacia dónde irá BHP? Pues tal vez lo que ellos llaman productos básicos orientados al futuro, como el cobre y el níquel dirigidos a tecnologías en desarrollo como los vehículos eléctricos, por ejemplo. Eso se pone de moda, ¿no, Juan? ¿Es decir que el carbón pierde cada vez más su atractivo? Así es, Víctor, al final es un hecho que el carbón térmico es la fuente de energía más intensiva en el carbono del mundo y con ello crece la presión de los inversores sobre su relación con el calentamiento global. Todo esto se une a las advertencias en las operaciones de la mina colombiana en cuanto a los bajos precios del carbón, la caída de la demanda y también el acceso restringido a las reservas probadas debido a fallos legales. Y miren, las exportaciones del Cerrejón cayeron de 3,8 millones de toneladas en el año a un mínimo de 18 años de 9,5 millones de toneladas. Juan, ¿y cómo le ha ido este año a Cerrejón? ¿Qué cifras conoce, por ejemplo, del primer semestre? Sí, Víctor, las tengo. En el primer semestre de este año el Cerrejón perdió 368 mil millones de pesos, bastante más a los 72 mil 500 millones de pesos que registró en todo 2019 como pérdidas. durante los primeros seis meses de este año, el precio del carbón ha caído un 26% frente al mismo periodo de 2019 y se ubica hoy sobre los 35 dólares más o menos. El precio del carbón para hacer una comparación estuvo cerca de los 100 dólares hace unos años, pero la compañía está haciendo cambios también que ayuden a mejorar sus indicadores, como por ejemplo, reducir su plantilla de trabajadores y sus turnos, aún así, pues tiene que vérselas con su sindicato, uno de los más grandes del país, ya que le cuesta ceder pese a los beneficios de los trabajadores y que están a poco tiempo de decidir si irán a una huelga o no. Entonces, Víctor, estamos, como vemos en esta movida de hoy, cerca de anuncios sobre el Cerrejón y sus socios que pueden darle giros importantes al negocio. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con la cifra económica del día, es la siguiente, menos 6%, contracción del 6%, corresponde a la caída que tendría el Producto Interno Bruto este año, el Producto Interno Bruto colombiano, según los nuevos pronósticos de Standard & Poor's. La firma calificadora de riesgo antes pronosticaba solo una contracción de 2,6%. La misma compañía estima que este año la deuda de Colombia subirá al 60% del PIB, sería histórica y advierte que de no lograrse una pronta reducción estaría en riesgo el grado de inversión del país, la buena calificación crediticia que tiene Colombia. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3,766 pesos con 73 centavos, cayó hoy el dólar 17 pesos con 42 centavos. El petróleo de referencia abrente para Colombia cayó 0,20%, se ubicó en 45 dólares con 37 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1 millón 130 mil pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,58%, jornada negativa para las acciones. La que más subió fue la de Conconcreto con una ganancia de 4,23% y la acción que más cayó fue la de Avianca con un fuerte retroceso del 22,29%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Según la encuesta Bitácora de Fenalco, el 85% de los comerciantes tuvieron caídas en sus ventas durante julio. Las mayores disminuciones este año han sido en su orden las siguientes. Presta atención, calzado con 82%, prendas de vestir con 73%, autopartes 45% de disminución y combustibles 37%. Todas estas cifras, por supuesto, alteradas por la llegada de la pandemia a Colombia. Así terminamos por hoy, nos esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla, que tenga una feliz noche.